La Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas informa, fueron detenidas tres personas por atentados a la seguridad de la comunidad y narcomenudeo. San Juana Marisol N. y Jorge Luis N. fueron detenidos por arrojar artefactos metálicos mejor conocidos como poncha y llantas. Esto, para impedir el avance de las autoridades, se les aseguró una sustancia con las características propias de un enervante. En tanto Juan Manuel N. fue detenido en la colonia La Cima, después de que lanzara puntas metálicas para impedir el avance de una patrulla, los detenidos y los objetos asegurados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes. Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas